Mercado no, Merqueo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merqueo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merqueo.com Aumentar las unidades de cuidados intensivos o adecuar nuevos espacios que faciliten la atención de pacientes afectados con el coronavirus son algunas de las medidas que buscarán aplicar las autoridades sanitarias en Antioquia y en el resto del país para enfrentar esta emergencia. La Gobernación de Antioquia busca aumentar de manera significativa las unidades de cuidados intensivos. Además, la Alcaldía de Medellín analiza la posibilidad de habilitar para la atención de la emergencia la Clínica Salucop de la 80. Por su parte, el Hotel Tequendama de Bogotá será adecuado para convertirse en un centro semi-hospitalario para atender la posible emergencia sanitaria. Vamos a disponer del emblemático e histórico Hotel Tequendama para que sea adecuado como un instrumento semi-hospitalario para atender a muchos pacientes de ser necesario. Eso nos permite tener también capacidades adicionales para los colombianos, para los bogotanos y así también estaremos habilitando otras unidades militares con esa capacidad para atender a muchos ciudadanos. La adecuación de espacios para atender la emergencia sanitaria busca el beneficio de muchos más colombianos afectados por el COVID-19.